Letanía del Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Divino Espíritu Santo, óyenos. Espíritu Paráclito, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Verdad, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Sabiduría, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Inteligencia, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu del Buen Consejo, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Ciencia, ten piedad de nosotros. Espíritu del Santo Temor, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Caridad, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Alegría, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Paz, ten piedad de nosotros. Espíritu de las Virtudes, ten piedad de nosotros. Espíritu de la Adopción de los Hijos de Dios, ten piedad de nosotros. Purificador de nuestras Almas, ten piedad de nosotros. Santificador y Guía de la Iglesia Católica, ten piedad de nosotros. Distribuidor de los Dones Celestiales, ten piedad de nosotros. Conocedor de los Pensamientos y de las Intenciones del Corazón, ten piedad de nosotros. Dulzura de los que comienzan a serviros, ten piedad de nosotros. Corona de los Perfectos, ten piedad de nosotros. Alegría de los Ángeles, ten piedad de nosotros. Luz de los Patriarcas, ten piedad de nosotros. Inspiración de los Profetas, ten piedad de nosotros. Palabra y Sabiduría de los Apóstoles, ten piedad de nosotros. Victoria de los Mártires, ten piedad de nosotros. Ciencia de los Confesores, ten piedad de nosotros. Pureza de las Vírgenes, ten piedad de nosotros. Unción de todos los Santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos Señor. Sednos propicio, escúchanos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De todas las tentaciones y celadas del demonio, líbranos Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos Señor. Del ataque a la verdad conocida, líbranos Señor. De la envidia de la gracia fraterna, líbranos Señor. De toda obstinación e impenitencia, líbranos Señor. De toda negligencia y liviandad de espíritu, líbranos Señor. De toda impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. De todas las herejías y errores, líbranos Señor. De todo mal espíritu, líbranos Señor. De la muerte mala y eterna, líbranos Señor. Por vuestra eterna procedencia del Padre y del Hijo, líbranos Señor. Por la milagrosa concepción del Hijo de Dios, líbranos Señor. Por vuestro descendimiento sobre Jesús bautizado, líbranos Señor. Por vuestra santa aparición en la transfiguración del Señor, líbranos Señor. Por vuestra venida sobre los discípulos del Señor, líbranos Señor. En el día del juicio, líbranos Señor. Aunque pecadores, te rogamos, óyenos. Para que nos perdones, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a vivificar y santificar a todos los miembros de la iglesia, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a concedernos el don de la verdadera piedad, devoción y oración, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a inspirarnos, sinceros afectos de misericordia y de caridad, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a crear en nosotros un espíritu nuevo y un corazón puro, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a concedernos verdadera paz y tranquilidad de corazón, te rogamos, óyenos. Para que nos hagas dignos y fuertes, para soportar las persecuciones por amor a la justicia, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a confirmarnos en vuestra gracia, te rogamos, óyenos. Para que nos recibas en el número de tus elegidos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a atendernos, Espíritu de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes a atendernos, te rogamos, óyenos. Espíritu de Dios, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, envíanos el Espíritu Santo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mándanos el Espíritu Prometido del Padre. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos el buen Espíritu. Espíritu Santo, óyenos. Espíritu Consolador, escúchanos. Espíritu Santo, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste a los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, apreciemos las dulzuras del bien, y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.